Por ahora, para iniciar la interfaz gráfica, doy Start X. Este fondo negro es la pantalla por defecto de VSPWM con la configuración que trae como ejemplo. Doy Super y Enter para abrir un emulador de terminal. En el video anterior se configuraron los dos archivos que necesita VSPWM. Instalación de la IDM Como siempre, antes de instalar, actualizo mi sistema. La IDM es el gestor de sesiones o la pantalla de bienvenida e ingreso a la sesión gráfica. Además de la IDM, también se debe instalar la IDM GTK Gritter. ¡Gracias por ver el video! para que la idm se ejecute desde el arranque doy systemctl enable y el nombre del servicio aunque aquí me da un error tal vez porque estoy en virtualbox o creo que es un bug o creo que es un bug esta es la pantalla de bienvenida del idm en la parte superior derecha se ve que si detectó el gestor bspwm y ya no tengo el fondo negro pues la idm pone este fondo azul de linux debia la resolución de la pantalla es de 1024 x 768 para ajustarla manualmente lo puedo hacer con xramdr y 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 ¡Gracias! Instala un navegador web, un editor de texto y un administrador de archivos. En el primer video se instaló Polybar activando los repositorios de Backports, pero no se hizo nada más, únicamente se instaló. Para empezar la configuración, copio el archivo config que trae como ejemplo. Se crea la carpeta Polybar y se copia el archivo config. ¡Gracias! 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 Una prueba que se puede hacer antes de integrar Polybar al entorno es ejecutar la barra de ejemplo. Es decir, doy Polybar Example. Y observen que en la parte superior se ve la barra de Polybar con los 10 números de los escritorios al lado izquierdo y al lado derecho información del sistema. Obviamente salen muchos errores pues el archivo config trae muchos módulos que se deben configurar y o desactivar. Pero podemos integrarlo así como está a BSPWM y luego se puede ir ajustando poco a poco. ¡Gracias! 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 Y ahora después lo hemos utilizado en las listas del суд del год. Ahora podemos integrar. El maíz. Se debe crear un archivo llamado launch.sh y aquí en la página de Polybar hay un ejemplo que también me sirve para empezar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El archivo launch.sh debe ser ejecutable o se le deben dar permisos de ejecución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mucho más sencillo de hacerlo en el archivo config de Polybar. Borro example y pongo la palabra bar1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí agregó esta línea en el archivo bspwmrc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ajustándolo poco a poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!